Si deseas apoyar este contenido de Fortnite, no olvides que puedes usar mi código de creador ROHANPLAY en la tienda. Muy buenas rojeros, les saluda Rohan. Y bueno, ya por fin hace unos minutos que me he podido sentar para dedicarme a echarle unas horas de juego al Fortnite. Y con ello, o como consecuencia digámoslo así, he alcanzado el nivel 8 en el cual pues me pide completar un desafío para poder hacerme con el martillo de Thor, con el Jolnir. Y que dice lo siguiente, demuestra tu valía a levantar el Jolnir como Thor. Primeramente recordar que tenemos que hacer es equiparnos lo que es la skin de Thor antes de ir hasta esa ubicación. Porque si no la tenemos equipada, pues simplemente no va a funcionar. Vamos a lanzarnos hacia salpicuneros salados. Como ustedes pueden ver, hay un cráter, ¿no? Este cráter que está aquí. Y aquí es donde vamos a encontrar pues el famoso martillo de Thor. Ahora bien, lo único que tenemos que hacer, claro está, es acercarnos a él. Lo recogemos. Y en este momento ya lo tenemos a nuestra disposición. Mirad, ya hace parte de la herramienta de recolección. Lo que llamamos también como el pico. Bueno gente, pues siendo todo por el momento, me despido y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.